pero yo soy tu amigo de buena voluntad que me estoy poniendo a disposición pero entonces usted no me puede permitir a mí llamarlo y no le podría hablar no, no, eso son provocaciones provocaciones que son innecesarias porque esa provocación es de que haya un derramamiento de sangre hay varias, un derramamiento de sangre y eso es un propósito de disfrutar, nosotros los agilicios somos agilicios y la gente está pago, pero bueno, pero somos agilicios, a la gente está mal así que es que se construye y todavía tú tienes orgullo, Agiliocho no, no tanto, pero bueno o sea, ya tú no te pones una gorra, tú estás como los peledeítas cuando le sacaron el tema de comer solo que nadie se quería poner una gorra porque le boceaban no, pero te voy a corregir las águilas salieron hoy en primer lugar porque comenzaron a poner las posiciones de abajo para arriba no, pero a mí, de mi parte, lo único que me importa es que las águilas pierdan y si pierden de nosotros, gozo doble o sea, que ustedes están con cualquier equipo bueno, cuando uno tenga una porquería de equipo como el de las águilas se va por donde sea está bien, sigue sufriendo ahí que yo aquí sigo gozando el que bebía de Alante, bebé agua limpia cuídate cuídate dile a la esposa tuya si estás aquí en el país todavía que te hago un té de anamú y vaina con con miel y abeja eso ayuda nos vemos